Salimos del Hostal Paulino y hoy la etapa que vamos a hacer es Soto de Luiña, Cadavedo. Cruzamos el río Esqueiro. Soto es una calle alargada, hay bares, hostales a ambos lados, y es una parroquia de Cudillero, Iglesia de Santa María. Ahí el antiguo albergue de peregrinos, hoy Casa de la Cultura. Hemos desayunado en el Hostal Luiña que abre las siete y media y ya empezamos a caminar. Hoy la etapa es sube y baja, sube y baja. Tremenda. Casi tendríamos que hacer uso de él. Aquí está el mojón que nos indica recto por las bayotas. Valdredo 1.5, Albuerne 3. La opción que hemos elegido es la del camino real de las bayotas. Minivalles. Eso es lo que es bayota. Y atravesaremos siete minivalles en el día de hoy. Subidas y bajadas. Entramos en Albuerne. Capilla de Santa Olalla. ¿Qué casas? Hortensias. Cuidadín en esta bajada. A un kilómetro de Novellana. Este agua va al arroyo de Lindebarcas. Aquí está el arroyo. Hemos bajado al arroyo. Ya sabemos lo que toca ahora. Madre mía. ¡Qué cuestas! Caminamos por el Camín Real. De pronto aparece Novellana. Hoy tenemos sol. Pero bueno, vamos mucho tiempo por bosques. Pueblo precioso. Iglesia de Santiago. Salimos de Novellana. Cuesta abajo. Busca de otro reguero. Este es reguero del Prao Yagón. Ya se sabe. Después de pasar el reguero. Ahí la 632. ¡Ah! De nuevo. Castañeras. Ahora por esta senda. En busca del arroyo de Cándano. Una maravilla. Está la miga por todos lados. El arroyo de Cándano. Mucho cuidado. Vamos a ver. Vamos a ver si por aquí mejor. Ahora. Para arriba. No sé cuántos ocebreiros estamos subiendo hoy. Y cuántas bajadas a Molina Seca. Santa Marina. A veces los palos los dejamos atrás porque ahora no hacen falta. Y tus palos. Anda. Allí los he dejado. Ya dejamos atrás Santa Marina. Vamos en busca del arroyo de San Roque. San Roque. Vamos por el Camín Real. Cerca de Bayota. Ya estamos en Bayota. Los pueblos aparecen de momento. Por esta variante hay bastantes sitios para reponer fuerzas. Ahora en busca del río Cabo. Ahí tenemos el Cantábrico. El río Cabo. El camino está cerrado. Vamos para arriba. Hoy no hay ni una subida cómoda. Son tremendas. Qué vistas. Una maravilla. Espectacular. El cansancio se olvida con estas vistas. Nosotros para abajo. Para buscar el siguiente arroyo. Este es el Babliz. Increíble. Un tramo llano. Ahora bajamos al arroyo Busmarzo. Eso es lo que nos hacía falta a nosotros. Un bus. Qué bonito. Este es el bus Marzo. Siempre nos saca de dudas. Merece la pena. Merece la pena. Sufrir lo que estamos sufriendo para ver esto. Estamos en Ribón. Ya cada vez más cerca de Cadavedo. Arroyo Ribón. Salimos de la Nacional y ahora por este senderito. Ahora en busca del último arroyo del día. Retuerto. Bueno. Estamos. Estamos. A un kilómetro de Cadavedo. Parece mentira. Parece que este es el último arroyo del día. Buzón pan. Peregrinos. No tocar. Ahora. Ya estamos en Cadavedo. Vamos a buscar el sitio donde vamos a dormir. Hotel Casa Rojas. Aquí descansamos hoy. Aquí descansamos hoy.